Vale, una win, una win, sí, una win, una win y nos va a dar. Una win, una win, porque... ¿Juanjo? Vamos, va. ¿Qué es esto? Hola. Bueno, 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 todos volando aquí, parecemos palomas. Vale, todos hemos escogido este camino. Las cosas estas disparan estrellas. Yo estoy en la derecha. Me han dado a mí, me cago un... Me cago un... Chupito. Aquí la piruga. ¡Te salta! ¡Por qué no salta! Aquí por el medio, Ruyafondo. ¿Cómo? Ahí. ¿Qué haces? Se me ha muerto el muñeco. Valeo, ¿no? Cuarto he quedado. La pirindola, tete. Vamos, ¿eh? Hasta la... Fall Guys. Yo también. ¿Qué más? Sí, cógeme, tío. Qué buena. Voy primero. Uy. Buena, Ruyé. Hostia. ¿Ves? Por hablar. Va, la voy a clavar. Hostia. Hostia. Sí, la he clavado. He quedado primero, ¿eh? Oh, no. Sí, primo. ¡Vamos! Mira, me río de vosotros, hijos de p... Me río de ti, gorila. ¡Venga! Y esto, no, el de subirse no ruye, el de subirse no ruye. Ya, 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 ya. ¿Te coges, hijo de p... Mierda, me he pegado un cabezazo, tío. Y todo porque la gente es tonta. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. No voy a coalearme flipando, ¿vale? Vale, a lo mejor sí, ¿eh? Hostia, qué cabezazo me he pegado. Bro, la gente no deja saltar, tío. Y me cogen. Vale, he coaleado ya, ¿eh? Yo no veo, ¿no? Es fácil. Ve por la derecha y sigue lo de la derecha hasta el medio. Vale, aquí a la derecha. Salta desde la rampa un poquito, no te agarres. Es que han movido la rampa. Deja agarrarte. Vale, bien, buena, Tete. Otra, sigue otra más. Me están cogiendo, bro. Se salta directamente, ¿eh? ¡Es que me están cogiendo! ¡Corre! 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 Me coge otro. Yo sé cómo, ¿eh? Pero me la coge uno de mi equipo, tío. Vale, pues las tiro para atrás. Las tiro para atrás. Codas las que pueda. ¡Ah, mierda! No, para atrás no. Para adelante, tío. Claro que para atrás no. Claro que no. ¡Una dorada! No les dejo coger ni... ¡Dorada, dorada! La tengo, la tengo. ¡Quita aquí! ¡Es gelipollas, tío! ¡Dorada, dorada! ¡Juanjo, llévala! ¡Sí! 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 ¡Te defiendo! ¡Da un envuelto! ¡Lo cojo! ¡Vete! ¡Lo cojo! ¡Vuela! ¡Ríe! ¡No se ha ganado! ¡Ojo! ¡Otra vez! ¡Ríe! ¡Ríe! ¡Cogí todo! ¡No puedo, no puedo! ¡Qué bien la cogida del azul! ¡Qué bien! ¡Qué bien! 7-8. No, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿La llevamos? ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Vale, azul, 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 azul! ¡Vale, azul, 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 azul! ¡Corre! ¡Hala, hola, hola! ¡No, no, no, no! Sí, sí, ganamos. 9-12, 9-12. ¡Vamos! ¡Haz da tiempo! ¡Madre mía, esta pelota lo que ha vivido! ¡Vamos, hostia! ¡No, no, no! Ahí está la mierda. Ahí está la puta mierda. ¡Ah! ¡No! 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 ¡No quiero jugar hexagonía! ¡No quiero! ¡Hala! ¡Primera grifeada que me pegan! ¡Ruye! ¡Dime que no te has salido! No, no, no. Voy a jugar como un p***o raro que soy, pero... ¡No, no, no, no! ¡Me están tirando! ¡No, mierda! ¡Mierda! Había hecho un espacio gigante y me caído. ¿Pero por qué me vienes a mí, Maripil? ¿Y yo qué te he hecho? Vete con tus amigas a hablar. De la telenovela de las 5. Me he hecho mucho espacio aquí y yo, eh. ¡Y me cae uno en el cielo! ¡Y me cae uno en el cielo! ¡Y me cae uno en el cielo! ¡Tres pisos! Y me viene un g***o a mí, tío, también. Hay uno que tiene mucho lila, eh. Y no me salta. He perdido. No me ha saltado. ¡Ruye, puedo ganar yo! ¡No tienen! ¡No tienen! ¡No tienen! ¡He ganado! 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 ¡Maripili! ¿Dónde te ibas, Maripili? ¿Dónde ibas a tirarme? ¿Dónde ibas? Maripili. ¿Dónde ibas? Joder. ¡Estás por esta grima, vamos! ¡Ey! Buah, te imagino que ganamos otra justo cuando íbamos a decir que jugábamos la última antes. Me he desgarrado la garganta, eh, Rui, eh. Ya, ya. Y yo me he aplaudido porque si me pongo a chillar me echan ya del piso. Y acabo de llegar. ¿Me vais a hacer más bodyblock? ¡Hostia! ¿Cómo molan las trampillas estas secretas, eh? Ni nada me molan, ¿no? Dame martillo, pilón. ¡Buah, mira, mira, la del martillo, la del martillo! Ahí va. Vale, no hay martillo, que vale, va. ¡Hostia! ¡Hostia, el palo, bro! ¿Cómo es tan largo el palo? Vale. Eh... Balancines, hijo de... Vale, con más palo hay que Rui, ¿no has hecho eso? No he saltado, no he saltado. Estaba mirando el chat. ¡Hostia! Lo has hecho a principio, ¿no? ¡Ahí me cayó! Bro, no para de caerme, Juanjón. Si no clasifico, me muero, eh. ¿Cómo ganar yo si no clasifico? ¡No clasifico! ¡No clasifico! ¡No clasifico ni de coña, eh! ¡Soy! ¡Eres tú y otro! ¡Eres tú y otro! ¡Eres tú y otro! ¡Eres un vencioso, tío! ¡Eres un vencioso, tío! ¡Eres un vencioso, tío! ¡Eres un vencioso! ¡¿Qué haces?! ¡Este, tú eres duro! ¡Tiririrí! ¡Taririrí! ¡Tururú! ¡Hola! ¡Tac, tac, tac, tac! Salimos levitando. ¡Papá! Te empujas, tú. ¡Eso! ¡Oish, oish, oish! ¿Cómo salen? ¿Cómo salen, no? ¡Madrefea un gilipollas haciéndome bodybloque! He caído ya. Fuente, Sergio Ramos. Vale, quedan las dos wins en mis manos, ¿no? ¡Marco, llegan a todo, tío! Están en mis manos. Cuatro, tres, dos, uno… ¿Cómo va a haber una final de esto? ¿Cómo, cómo, cómo así? No, no, no. Yo soy muy malo aquí, ¿eh? ¡Que no, no! ¡Eh, eh! ¡Que empujáis! ¡Que empujáis, chaval! Voy a ganar, Juanjo. Los tres. Lo sabes, ¿no? Claro. Nos ha caído ni uno, ¿eh? No, no, pero porque esto ha sido muy tranquilito. Te voy a montar al revés. ¿Cómo? ¿Cómo que tranquilito? ¿Ves? ¡Uy, uy, uy, eh! Mira, primero. ¿Ves cómo empieza a complicarse? Muy buena, muy buena, muy buena. Estoy tranquilo. Estoy muy tranquilo, ¿eh? Ya lo sé. Ahora se complica más aún. ¡Echo! Vale, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. La lava estaba muy arriba, ¿no? Sí, se me han puesto como esparta, tío. ¡Uy, uy, uy, eh! Mi corazón va muy rápido esto ya, ¿eh? Pues si lo veo borroso y todo. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía, madre mía. Tú y otro, tú y otro. Tú y otro y eres un puto playmaker. Eres un puto playmaker, ¿vale? Eres un puto playmaker. ¿Tú te piensas que te puede ganar este tío? ¡SALTA! No puedo! ¡Vamos! BAMOS! Sí! ¡Sí! ¡Sí! Pájame un error! ¡Ah, te voy! ¡Muy bien lo garantirlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Gracias!